Hola a todos, mi nombre es Jorge y trabajo con RF Elements. ¿Te has preguntado cómo funcionan las antenas? ¿Has gastado incontables horas preguntándote cómo el ruido afecta a tu red? Quizás te has preguntado en algún momento, ¿qué hace la antena A mejor que la antena B? Estamos rodeados todos los días con lenguaje inalámbrico, con términos como lóbulos laterales, relación frontal posterior, aislamiento de polarización cruzada, polarización horizontal y vertical. ¿Qué significan realmente estas cosas? Mira nuestros próximos videos de InsideWareles para conocer más cómo funcionan estas cosas y cómo te afectan.